En Barcelona, se va a bailar, mucha bachata, el PCN es sensual. Te beso en la cara, toda la noche bailando, tú eres mi fantasía, y cuando acabe esta canción, tú vas a ser toda mía. Tengo sed de ti, de un beso prohibido, no quiero hacerte sentir, lo que tú nunca has sentido. Tengo sed de ti, de amar he escondido, hoy tengo ganas de ti, una vida diferente conmigo. Tengo sed de ti, de un beso prohibido, no quiero hacerte sentir, lo que tú no has sentido. Toda la noche bailando, tú eres mi fantasía, y cuando acabe esta canción, tú vas a ser solo mía. Tengo sed de ti, de un beso prohibido, no quiero hacerte sentir, lo que tú nunca has sentido. Tengo sed de ti, de un beso prohibido, no quiero hacerte sentir, lo que tú nunca has sentido. No sé de ti, de un beso prohibido No quiero hacerte sentir lo que tú nunca has sentido Tengo sed de ti, de un beso prohibido Porque tengo ganas de ti, nuevamente conmigo ¡Gracias!